En un día como hoy lo que nos hemos preguntado es si esta es una tradición camino de la extinción porque cada vez hay menos entierros y más incineraciones. Fíjense, suponen ya el 41% de los servicios funerarios se hacen unas 400 cremaciones diarias en España. Hay quien no tiene dudas porque es más barato, pero a veces sí que no se tiene claro del todo qué se puede hacer con las cenizas. De las más de 426.000 personas que fallecieron en España en 2018, 250.435 fueron enterradas y 175.618 incineradas. La cremación supone el 41% de los servicios funerarios y a este ritmo se calcula que en 2025 llegará al 60. Si echamos cuentas, la incineración cuesta unos 1.000 euros menos que un enterramiento, por el coste del ataúd es de menor calidad y por el ahorro de la tumba o nicho. En lo que puede haber dudas es en qué hacer con las cenizas tras la despedida. Así se regula en Castilla-La Mancha. Serán entregadas a la familia para su posterior depósito a su conveniencia en fosa, nicho o columbario o esparcidas al aire libre, con excepción de las vías y demás zonas públicas. Si nuestro último deseo pasa por el mar, para arrojarlas al fondo habrá que pedir permiso al ministerio. Y otra cosa es arrojarlo, por ejemplo, en las playas o en las costas. En este caso muchos ayuntamientos lo regulan, incluso en muchos ayuntamientos es sancionable. Para no dañar el medio ambiente existen urnas biodegradables, joyas e incluso esculturas. Esto está hecho con las cenizas de una persona o de dos personas, se pueden mezclar, y con unas resinas. Y para salir del país con las cenizas, las compañías permiten que se lleven como equipaje de mano, acompañadas del documento que certifique la defunción.